La cultura no puede vivir a largo plazo sin uso ético de la tierra. De hacer una agricultura más sostenible y que también se adapte al ecosistema o al clima. Como un sitio de demostración para la permacultura y la conexión entre la permacultura y la educación. Puede haber un cambio radical en las comunidades. Tener conciencia de que las mismas autoridades, los mismos chicos de la escuela, y querer al bosque, porque el bosque nos trae de todo. Ya no hay necesidad de estar pidiendo apoyo al gobierno central, sino que nosotros mismos tenemos que producir la tierra y así también contribuir. Si vemos una comunidad necesitada, también nosotros podemos facilitar a ellos. Esta parte todo era monte. Había muchos animales aquí, panguanas. Y yo tenía que cazar mucho esos animales en ese tiempo. Yo con mi papá lo hicimos chacra allá para sembrar arroz. Hemos botado como cuatro cuadras. Otros hermanos también y así hemos terminado. Y no han podido manejar sus bosques. Fue un cultivo muy intenso que irían deforestando sus bosques. Con la deforestación ya no desaparecen solamente los árboles. Ahí están los espíritus. Ahí están los animales. Cada vez más se ahuyentan. Hacen más difícil la alimentación. Se hacen más escasos los recursos como para construir nuestras casas, donde vivir y compartir nuestras actividades con nuestros parientes. Y nosotros vivíamos de ese animal porque comíamos. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que comprar ahora. Antes nosotros no comprábamos, sino que todo eso era nuestro mercado. En el 2014 llegué a Alianza Arcana a trabajar con la comunidad de Santa Clara. Se ha venido haciendo un trabajo íntegro entre la comunidad y Alianza Arcana para reforestar los terrenos comunales sobre todo el territorio alrededor de la escuela. ¿Cuál es el problema? Yo diría que hay dos propósitos clave para el proyecto de permacultura. Uno es proporcionar comida que usamos en una comida mensal. Para los niños en la comunidad. Y también usamos la comida para enseñarles sobre la importancia de la nutrición. El segundo es proporcionar un sitio de demostración de un tipo de agricultura. Y eso es para los niños dentro de la comunidad, para que puedan ver eso funcionando. Y pueden usarlo en sus propios parientes de tierra. Y también para los niños en la escuela. Para que los niños puedan ser involucrados en el sitio de permacultura. Que sean involucrados en la plantación y la harvester. Y aprender sobre las diferentes plantas. Que sean involucrados en los científicos y Esteja Locos2. NiМ el medio de tratamiento a scal someone in the system. Bueno Marcos se concentra mucho en lo que son los niños. Que son los que más necesitan esa alimentación sana. Y que también son los más aptos a absorber una nueva educación más consciente. el alumno va a ir adquiriendo nuevos conocimientos sistemáticos por ejemplo cuando nos piden ayuda o sembrío de horticultura los alumnos participan ahí y entonces cuando ellos entran hace su descripción cómo ha sido el trabajo los alumnos describen el trabajo a ellos mismos producen el texto aquí estamos interrelacionando los dos conceptos tanto conocimiento tradicional indígena y el conocimiento científico moderno que es parte de parte de la siembra en el trabajo con los chicos and at the same time we've had volunteers living in this community and they've been working both on the permaculture school and with education so some of the activities that the volunteers have done have been to run environmental workshops with the children in the school pero a la vez eso también tenemos que ir apuntando proyectos de mediano plazo y de largo plazo como la tenemos la reforestación por ejemplo no estamos en un aspecto de expansión del territorio hemos reforestado ya una hectárea y ahora estamos expandiendo el territorio para reforestar tres hectáreas más y estos bosques de cerca va a traer muchísima utilidad para para ser humano para los animales para aves no y todo no entonces queremos nuevamente crear ecosistemas naturales no para la gente y también tienen semillas por ejemplo que son para la artesanía de las mujeres y tintes naturales que se puede vender más adelante a los turistas y es una forma bonita de comunicarle al turista que viene poder ver las plantas poder ver físicas y no y también tomarlas usarlas and then this particular pathway will finish at the maloca which is now being refurbished as a cultural center and that will give the community opportunity to sell their artesanías and to talk to groups of tourists about shipibo culture essentially what we're trying to in this community is is an integral an integrated program of activities permaculture education and ecotourism creo que y para el para la comunidad también es una esperanza con este nuevo sistema que estamos implantando hay cambio lo que nunca hemos visto en otros años pasados no tenemos que sembrar ahora y cuidarlo entonces yo creo que dentro de los sistemas de la permacultura siempre hablan de esto no cuidado la gente con la tierra no distribución justa what we're aiming to do with this community is to involve the community as much as possible in the project no solamente recae la responsabilidad del proyecto alianza arcana también por su parte la comunidad está ahí consolidando realmente el trabajo hay muchos sistemas para hacer no entonces yo me ilusiono de verdad mirando y sembrando las plantas de este aquí va a ser un lindo sitio donde los chicos van a aprender de todo ver a los niños que pueden coger la fruta y se saca la comida es algo muy bonito no es algo que llena y ahora nos sentimos muy alegre porque es un cambio muy grande que estamos viendo ahora actualmente gracias sobre todo por ese iniciativa que que han hecho realmente nuestros hermanos de alianza arcana y y y y y